From your roommate back in Boda We ain't never getting older Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno chicos, triste vídeo para algunos, bueno para otros, no sé A ver, la serie de PES 2014, lo de Liga Master, se va a acabar Primero, por la calidad que era una mierda Porque lo estaba grabando con el móvil Y el móvil que lo estaba grabando era el nuevo Y hace nada se me acaba de romper Entero, es el primer móvil que se me rompe a mi en mi vida Pero bueno, se me ha roto, vale Clash Royale lo vamos a dejar Los overlays lo vamos a dejar, vale Lo siento mucho para los que tenían Pero estoy harto de hacer overlays, vale Es que, sinceramente, ya no hay idea Porque he hecho muchos tipos de combinaciones con tropa Un momentito chicos No sé si lo habéis escuchado, pero bueno, es mi hermano, vale Lo que os estaba diciendo He hecho miles de combinaciones con tropas, vale Y miles me refiero a miles, vale Con cada montapuerco, con otra tropa He hecho muchas Que sinceramente, ahora si hago yo un overlay El overlay sería igual Pero cambiando en el nombre O sea, es que Para eso cojo, hago el mismo overlay Y si queréis, si queréis Os hago un overlay template Y ya lo editáis vosotros poniendo en el nombre Otro momentito que no para de llamarme mi hermano Vale, un momento chavales Así que chicos Haré seguramente un overlay template Para todos Y tendréis el link abajo No hoy, sino el día que suba el vídeo ese Tendréis el link abajo Para que os lo descarguéis O los que queráis Que os lo mande por Facebook Por Instagram O por Twitter Me lo decís por los comentarios Me deis vuestros Instagram Twitter o Facebook Y os lo mando por ahí Tendréis que dejarlo pinchado Y guardarlo, vale Que es el cambio que vamos a hacer Clash Royale ya ha dicho que tampoco va a estar Clash of Clash tampoco Y lo que vamos a empezar a subir Es PES 2018 Vale, voy a empezar con PES Porque no sé ya Clash Royale para mí Para que me entendáis He explotado el juego, vale Lo he disfrutado al máximo Ya no puedo disfrutar más de él He llegado a esta arena 10 Ya no he podido más Ya lo siento mucho No llevo hasta la 11 ni de coña Y sinceramente creo que ya el juego me aburre, vale Incluso hace nada me tocó una legendaria más Y sinceramente no la subí porque es que Me aburría, vale Empezó a gustarme otra vez Pero es que estoy con el juego A veces me gusta y a veces no Y me he dado cuenta que ya sinceramente No me gusta el juego, vale Así que chicos Lo siento mucho para algunos Si a vosotros os gusta el cambio Pues me lo podéis decir por los comentarios Y voy a empezar a editar sin marca de agua Voy a empezar a editar en PC A ver si puedo ver algún tutorial O más o menos a ver si puedo aprender un poco Porque sinceramente por PC no sé nada Por aquí por Android es mucho más fácil Pero PowerDirector me está dando muchos problemas, vale Ahora mismo he creado una cuenta de Instagram De siempre madridista 20 Lo tendréis en la descripción seguramente Si, soy del Madrid Los que seáis del Madrid Queréis información Goles y demás Pues podéis ir a la cuenta también Aquí os hago un poco de spam Pero eso chicos Que voy a dejar de subir Clash Royale Y Overlay, vale Haré el último Overlay Template Intentaré hacerlo con todos mis esfuerzos Y puede que después del Overlay Template Haga como Los Top 5 Overlikes que he hecho De esto ya creo que lo dije Pero lo voy a hacer Esta vez si de verdad Para que más o menos Sepáis cuál es el mejor Cuál es el peor Y de esa manera Finalizar la serie ya para siempre De Overlay gratis No Se acabó No voy a volver a hacer Overlay ni nada The Signer lo vamos a quitar también Vale Que voy a empezar con la nueva cuenta Raymax YT Y se queda ahí Ya The Signer Fuera Cambiaré el banner Cambiaré el El perfil Todo, vale Lo malo que bueno Pues 18 viene Con la portada del Barcelona Pero bueno No pasa nada Ya sabéis Intentaré hacer Liga Master Intentaré hacer ser una leyenda Cosas nuevas que me dan un pez Si queréis Pues os podéis conectar conmigo Vale Ya os dejaré como me llamo Y bueno chicos No sé si os gustará alguno o no Pero os voy a dejar por aquí el vídeo Así que nos vemos en la próxima Adiós Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo